Los socialistas apoyan la aplicación del artículo 155 que ha comenzado a tramitar el gobierno de España. Su líder Pedro Sánchez ha anunciado además un acuerdo con el Ejecutivo por el que comenzarán un proceso de reforma constitucional en seis meses. Nosotros estamos dispuestos a reformar la Constitución para hablar sobre cómo Cataluña se queda en España y no sobre cómo Cataluña se va de España. Esta es una diferencia enorme no solamente con los soberanistas sino también con Unidos Podemos. Una distancia escenificada también por Unidos Podemos que ha asegurado que se ha acabado el PSOE de la plurinacionalidad. Su secretario general Pablo Iglesias aplaudió este martes la declaración de independencia catalana. Con toda la solemnidad que el momento amerita que no apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Ayer el señor Puigdemont escuchó a Tusk y dejó de escuchar a Artur Mas y usted lo sabe señor Rajoy. Escuche usted también al señor Tusk. Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y de la ley. En cambio Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, tercer partido de la oposición, se ha mostrado contrario al diálogo, ha dicho, con quienes actúan en contra de la ley. Ha promovido una vez más la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña.